Grabando, bien. No sé qué le pasa a OBS que a veces captura el juego y a veces no. A veces tengo que capturar la ventana. Espera. Pero siempre aparece en negro esta mierda. No sé, le pasan cosas raras a OBS. Ah, le voy a iniciar una nueva partida. El anterior me va a costar mucho recuperarme. Supongo que lo pondré en difícil. Es que si en difícil ya me destrozan. Debería ponerlo en comandante. Eres un masoquista. Resorces a arriescarse en escurril expulsor es... Un real... Un real... Un real... Un real... ¿Por qué se pone tan... Alta esta mierda? Un resorces a arriescarse en escurril expulsor es un... Un realienting. Enemies have... Have absurd health and do incredible damage. Vale, pero es que esto es... Esto es para más avanzado. Voy a ponerlo en difícil. Mi campaña... Play with a single save. Todas he motocadete. Your progress throughout the game. Is automatically updated as your progress throughout the game. Re-rolls for officers selected and also disabled. Re-rolls. A ver... O sea que va sobreescribiendo la partida como en... Darkest Dungeon. Me Kopé == Chaste ierst neònestadadad yest. Lo voyя невersa' Mi Campaina minestad pro... Minestad pro... Minestad prologo. Podia expandest... Estar siempre serviices. Podia que... Voy expandest... Mix ich ser não. Mix eu les pensbia... Vale, si... Es este, no?! Es que ir prá... Prologo... Ya lo vi a Así que... Puedo hacerlo. People list herres! Ok Rios. Vamos a pasar directamente a la acción Esta partida probablemente también pierda Pero eso consiste en estos juegos Vale, esto es Ground Combat Esto es Space Combat Esto me gusta Vale, voy a elegir esta Estrategist, physics Mecánica o estratega Ah, oscuro esta Si Espera, no, no ¿Qué es esto? Modules, we create a first carbon of total space in the Starbase Ah, vale, si We create a Starbase, record federation, investigate space pirate Vale From the ranks Biologista Gaia Yamamoto No biologista, también estará bien Inventor Oh, el inventor para el combate en tierra, está bien Pero esta puede curar, ¿verdad? Emergency meds Geal 250 Tres Necesito estos dos Una Geal de puta madre Si Si no, me van a estar destrozando todo el rato en tierra Ya me han salido agentes muy poderosas A ver Primero ¿Qué hago? La nave Ignite Vale Puedo craftearme otra nave Mechanic Biologist La biologista La biologista es Es esto, ¿verdad? El acuólito Hull Es que tiene evasión, pero tiene menos vida Bueno, tiene 100 menos 490, tengo 1000 Necesito otra nave Necesito otra nave, sí o sí Vamos a iniciar con 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 esta 550 Necesito el Repair Bay también El Fuel Plant No estaría malo hacer eso 100 También voy a necesitar este Generate es 30 de power Y este 20 Ese también debería serlo Tengo 100 A ver ¿Qué puedo hacer aquí? Necesito el este, así que Explorar Hay que limpiar Cosas Bien También necesito craftearme el este El Officer Academy Después voy a tener que hacerme el ¿Cuál era? Vale, me quedé sin materiales Hay que Hay que ir a explorar una vez Están construidas las naves Aún no sé muy bien qué hacer No sé Ah, no tengo mucha fluidez Para hacer las cosas Bien Espera, espera Tenemos más para hacer Necesito un reactor Vale, no tengo Mierda Y este no puedo craftármelo 400 Vale Dark Matters Multiplayer Officers To create new dark matter Necesito un rallies Necesito un Necesito un Y este Necesito un Necesito un Necesito un Con él Va a estar bien Por ahora Y esto Necesito un ¿qué quería hacer ahora? aquí, puedo hacer que suban de nivel eleste ¿qué me estoy haciendo ahora? el acólito y el otro, el knight y el disciple, knight en disciple requiere 100 damaje, más 10, más 5 de evasión requiere 100, espero oh shit, se ocupa de este bueno, no pasa nada necesito lo fixer acá de mí, lo voy a poner aquí arriba bien starbase exploration attack, your exploration team is under attack your exploration crew ambushed by a squad of marmodillion me van a destrozar tiene bledding, protección contra el bledding, menos 50 en confuso 100, vale, no es tan fuerte no tengo confusión espera, que seca de cosa 30% de puntería 30% de puntería 30% de puntería 30% de puntería te normalmente te 6 a menos voy a darle masa y 39% de seca 40% de la Oh, puta. ¡Oh, mierda! ¡Oh, se murió! ¡Genial! ¿Qué es eso, mierda? Lamento del puto daño Me mató a uno ¿He escrito, el paréntesis, Flash, please? ¿Combat? van a tener que hacer eso dos días, un día, hay que ir a explorar bueno, no puedo hacer nada espera, tal vez puedo hacer algo aquí ¿cuánto? bueno, no puedo hacer nada dos días bueno, por ahora tengo que ir a explorar ¿están libres? oh, se ve de nivel a ver ¿y esto qué hace? a todos los aliados todos los aliados ¿no? ¿cámonos? ¿están libres? ¿esto qué hace? ¿están libres? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿no? por ahora está aunque si mueren va a ser bastante horrible bien, vamos a explorar ¿que se de? ¿verdad? ¿a qué ha pasado este miembro? ¿que ha pasado? ¿una vez no se vive? ¿que tiene la cár S encontrar ¿ean grabación meta? 5 de fuel vale, hay para explorar vamos aquí 6 de fuel 6 de fuel contacto y materiales minteros patrón 8 de fuel al lado de los estacionados mi contacto es a la Federación del Instituto Federal de la Fuerza Un oficial es requerido para que viaje a la colonia esta para configurar el satélite Vale, solo para configurarlo, se atarda lo que se tenga que trasladar y después funciona automáticamente Creo Si, una vez configurado y deployed Vale, automáticamente Pues necesito esta mierda ¿Cuánto me cuesta? Joder 3 y 2 Pues no puedo Voy a seguir explorando Tengo fuel Y regresar creo que no me cuesta Por ahora no puedo hacer nada de esto Estaría bien explorar todo esto Tengo 17 No sé qué 3 de fuel 3 de fuel Estos son fuertes Estos son fuertes No tengo la cura Cooldown 4 Joder Y esto es para individual Y esto es para individual Es de la cura de salud Contra... 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 Contra shock Contra shock Transfusión, a ver qué es esa mierda. Dios, estos cabrones son duros. Drains de Leaf, forse, ruotaje, transferen y tuyo. Fuck, ¿cuál es más fuerte? 3 a 4. ¡Vamos! 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 Cae así el shocker. Resulta en un decreso de speed, vale. Confusión 80. Tiene confusión más 20. El confusión que hacía. Un decreso de evasión. Oh, lo maté. Joder. Vale, creo que se puede, creo que está bien así. Vale, creo que se puede, creo que está bien así. Dios, esta señora está rotísima. Oh, shit. Bien, estos no estaban tan difíciles. Espera. Vale, sí. No me dan mucha recompensa. Uh, 73 materiales. Espera, tengo un límite de lo que puedo llevar en la nave. 14 de este. Me faltan estos por explorar. Estos 4. Acá también. 2 de fuel. Bueno. Oh, estos son los putos que me mataron la otra vez. Son durísimos. A ver. Joder, sí, son los mismos. Estas son demasiado fuertes. No sé si podré. Me la juego. Joder, es que van a morir. Mierda, ¿qué hago? Me la juego. Joder, es que van a morir. Mierda, ¿qué hago? Está enrabiado el hijo de puta. Espera, el Blinded Casio. Tejor y el estado. Mierda, ¿qué pasa? No. Mierda, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no. No, pero no. Tengo la capacidad para verlo. hijo de puta no, espera, puedo curarle pero que haces hijo de perra muérete ya porque haces mucho mejor acero y esto muerto no, no, no que significa que no que es eso yo creo que estoy muerto en lo que he hecho esta señora está rotísima por dios esta señora está rota 33 de materiales 56 que se va a dar matas le comando el visual retorno por vez nuevos cállate uno tenemos suficiente oh si, ya puedo investigarlo pero no puedo ponerlo no puedo joder necesito el fuel plant pero como tengo este cinco dios pero para eso necesito el este 375 joder no debí haber investigado este oh no lo he investigado bueno por ahora fue el plan creo que estoy bien 2 de 29 bueno para cuando regrese tendré que ponerlos estos el problema es ese que no no lo tengo y necesito el officer academy joder que difícil este puto juego no pensé bien estas moedas 375 ya casi necesito un sitio donde poner el este joder el espíritu para que se juegue no, mierda, no me lo dice porque sirve el espíritu oh, están bien mejoradas las cosas del este me lo voy a poner esto también está bien en ground combat todos los enemigos el enemigo el enemigo el enemigo 38 25 mejor me pongo esto y luego voy viendo voy a tener que regresar no puedo seguir explorando no 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 mierda, esto es oh, solo es uno, me lo puedo hacer muero hijo de puta, asqueroso no vale, por ahora este no lo necesito que sirve el Confused decrece evasión no sé para qué sirve cada cosa no sé para qué sirve el el que tenga menos velocidad para evadir menos oh, se quedó las mierdas god no 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 ¡Gracias! Ah, vale, no va subiendo porque los tengo en la nave Espera, tienen un... No me dice que tengan un límite, ¿o sí? Joder, no No sé, no me dice que tengan un límite de lo que pueden llevar No, que se quedan aquí produciendo Por si, 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 si hay una nave Y el hospital se luego quedan No sé, que se vayan, ¿no? Si no quiero venir Si no quieren venir El secretario se te hagan por no interrumpir el trabajo importante Que te quedan allí, cuando se encuentren con la Matera Siento en Void. 150 de Dark Matter, me gusta. Vale, me da gente. Dame gente. Aquí hay gente. Lo que necesito es materia y Dark Matter. O sea, materiales. Dark Matter, me gusta el Dark Matter. 184. Joder, no traje tanto. Bueno, es suficiente para ponerlos estos. No, en realidad no. ¿Por qué no? Tengo que investigar esto y luego ponerlo. No. Bueno, ni modo. Me va a llevar un chingo de tiempo a hacer esto. Debería explorar. Dos dios. Pues no puedo hacer nada más. Sí, eso le sonó. Vamos por eso, hijo de puta. ¿Cómo? ¿Cómo? Joder. No. No. No lo pateó. Hijo de puta. No. No lo pateó. No efectivo No, solo tanqueo Genero Se murió. Hijo de puta. ¿Quién le da unos bloques? No es de moral, joder. Fue increíblemente emocional. no tiene un otro punto supongo que esto sería lo suyo esto me va a venir bien creo ya lo investigo, si pues ahora debería de ponerlo, 250 y 250 vale, voy a necesitar un poco solo 6, 14, 12 habrá que ir hacia acá aún no tengo oficiales 15 días, ¿y qué me dan estos? para producir más gente, no sé, ¿por qué me sirve la gente? para las naves, ¿verdad? 5, joder, se me acaba el este se me acaba el combustible, oh, Dark Matters 15 días, eso es mucho, no tengo suficientes oficiales 12 años, ¿no me van a volver a la naves? ¿no me va a volver a la naves? mejor que no me va a volver a regresar El refugio flotilla informa que su flotilla está en un sector diferente. Que se vayan. El refugio flotilla informa que su flotilla está en un sector diferente. Que se vayan. 75 de materiales. 28 de gente. ¿O no? 11. Hay que ir por este. 15 de gente. 15. 15. 15. 15. 15. 16. Aperato Fledo, doble letless in this sector, the refrigeration of supplies is going to occur by attacking crudo. Take a look at the safe from the barbarous flesh beast. Estoy en curso, jodas, ¿qué hacemos? A ver, voy a salvar a los piratas. Es que, mierda. Vamos a salvarlos. A your face on the control clause, the recensors detect something amish. The cruel let is a decoy made from the stretch of the wood, cruel skin, and shooting besides the resistors without actually getting hurt. Debues all the time. I was just a puta. A space plane, the man was unattended, and the refrigeration was so resolved. A space plane. A space plane. A space plane. A space plane. This is still very well. The engine is down. The engine is down. The engine is down. The crew... The crew... The crew running. estarían teniendo esto y una zona Gracias por ver el video. 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 ¡Oh, hijo de perra! Este cabrón... No hay que ir por esta zona entonces... Dios, que me destrozan estos hijos de puta... ¿Por qué son tan fuertes? No hay que ir por esta zona... No hay que oír por esta zona... No hay que ir por esta zona... ¿Qué es esto? tengo que irme de aquí, ahora me voy a destrozar ahora no puedo hacer nada dos en cuenta, genial espera, congratulations vale, en la otra partida me pidieron esclavos joder no Joder, quieren comprarle a estas beyes. ¿Qué les pasa a estos hijos de puta? ¿Qué le pasa a estos hijos de puta? ¿Qué le pasa a estos hijos de puta? O sea que quieren pelear. Ah, vale, esta es la vida de la esta. Oh, me dijo algo más. ¡Hijo de puta! Me quitó algo. ¿Cómo hago para recuperar moral? Eso no me lo han dicho. Dios, están en la mierda. Vale, son facilillos. A ver, ¿qué curioso son? ¿Qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, está vivo, sobrevivió Pueden tratarlo Oh, Dios mío, está de otro nivel Vale, solo uno, pero joder Exposed, vale Oh, está en la mierda Vale, puedo curarla Puedo esperar a curarla Oh, un efectivo Puedo esperar a curarla Vamos a ver ¿Por qué pasa el tiempo? Tan rápido. Tres días todavía. Level 7. Vale, van a pasar cosas de aquí en adelante. Level 4. Casi están al nivel 4. Vale, aquí no puedo hacer nada. Oh, puedo ponerme el Officer Academy. Este lo necesito. ¿Sí, no? Tres días. Vamos a explorar. 164. Un día. No, esto es para producir gente. Más gente. Oh, Dios. No, esto es no puedo. Ahora hay que ir por esos materiales. Necesito dejar uno aquí. 20 días, joder. Diciendo eso. Oh, sí. Puedo hacerlo ya. Inventor. Oh, el inventor estaría bien para... Para darles este. Aunque no, un curador habría estado mejor. Otro curador. No se puede tener más gente. No se puede tener más gente. No se puede tener más gente. Open fire? Refu-se of-se. Joder, qué opciones, cuántas opciones tengo? No sé ni qué tan fuertes son. Me voy a negar. Aunque, vale, me negué porque pensé que iba a pasar algo, debía haber peleado contra ellos. Aquí no puedo hacer nada. Oh, son cinco días. Cuatro días. También necesito dos comatres. Oh, tengo que quedarme, ¿en serio? No puedo mandar uno y luego al otro. Joder. ¿Cómo que no puedo? No puedo. No puedo. Amén. ¿Qué rayos? ¿Por qué no puedo? 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 Oh, menos 50 de materiales. Vale, vale. Vale, tengo tres drones. Vale, vale. Dos días solo. Pues no puedo. No entiendo. No puedo mandarlo. No puedo. También necesito otra nave. Joder. Operativa Inventor. Fisis. Un físico. O... ¿Qué es esto? Fisis. Mierda, necesito a alguien así. Alguien que pueda curar en combate. Entonces serían imparables. No puedo. Cierro. Sí. Cierro. Escuchamos el de un. El Tschüss. Es como la decisión. Destruir. Unsch�. Unschórd. ¿No? ¿Qué es esto? ¡Esta puta! ¡Ale! ¡Estamos bombardeando! ¡Suscríbete al canal! 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 Espíritz flay to clear head ¿Qué está por hoy? Vale Oh, lo único que es esto Reward Toma Reward Ok, ya tengo mi flota Oh, ¿puedo llevar otro? Bien Esto va a estar de puta madre A ver, ¿qué puedo hacer? Siete días, dos días Un día Habrá que ir por el fuel ¿Puedo ir, no? No puedo ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Oh, necesito una vez de fuel Five days... no, necesito ir al otro Oh, esto también ya está ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¡Gracias! 150 por rumba ¡Lol! Voy a poner este sin dudar Está brutal ¡Label 7! ¡Vale! Esto está creciendo muy bien ¡Vamos a poner votos de Zim! ¡Joder! Zorda, ahora hay 3 Bien, creo que... ¡Joder! Vale, son 2 Creo que puedo contra ellos Oh, no estoy creciendo menudo ¡Oh, esto es 3, esto es bien! Espera, ya tengo el construction bay... ¡Ah! No lo he... no lo he investigado ¿Cómo fue el plant? No estaría mal Voy a tener que craftarme otro de este... ¡Lo que no sé! Si hago esto... No puedo Pues no sé qué hacer No tengo que serme esto Hay que ir por ese hijo de puta ¡Oh, joder! Había acabado de limpiar Un día... ¡Tres días! ¡Gracias! 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 Estos dos no van a poder contra eso Pero puedo mandarlos Ok O el de fuel, tal vez Este que está aquí cerca O el que está lejos, mejor Oh, no puede Oh, no puede Y se tarda en un chingo de más ¡Mierda! ¿Cuánto se tarda en arreglar un destino? ¿Cuánto se tarda en arreglar un destino? ¡E cookos de dar opportunity! ¡Gracias! ¡Hongoabilit��서 ¡Ah, ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sab picture goto Gracias a su o esta señoras y una mierda no y 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 que tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta era yo en la partida anterior, con el tremendo destroz que me hicieron. ¡Hijos de los de puta! ¡Oh! Diferentes piratas clans. Estos son los putas. ¡Oh! No tengo aliados de los otros. Vale, imagino que irán saliendo, joder. Aquí van a salir mínimo tres. Creo. Bien, debería dejarlo para la siguiente. Voy a subir un telével. ¡Suscríbete! 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 Y ya está. oh, esto es por el 1.9 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 5 y 11 Toma mil, joder Puedo hacer un chingo de cosas Vale, creo que lo dejo para la siguiente Ya llevo una horita Dios, que juegaso Por Dios, es brutal esta mierda Vale, pues creo que lo dejo para el rato Y a ver que hago Ok Ok, para hacer cosas Hay que poner otro aquí Y otro aquí Aunque la gente también Produce a 4 por día Tal vez debería poner uno aquí y otro acá No, pero necesito fuego también ¿Puedo mandar distintas naves, no? ¿No ves? ¿Cómo hago para... Digo que puedo mandar distintas naves No voy a poder, ¿verdad? No voy a poder ¿Adónde? Bueno Necesito naves de nivel 2 Es que necesito fuego también ¿Por qué lo monté aquí? Ahora no puedo mandar más gente, ¿verdad? Por ejemplo, si esto se queda aquí No, mierda Me equivoqué Genial Quería mandarlo aquí ¿Por qué lo mante acá? Oh, si se puede What the fuck ¿Por qué? No? ¿Por qué? Oh, si se puede No puedo riscar a que me maten. Vale, puedo tener distintas solotas. Eso está brutalísimo. Oh mierda, me pude haber puesto a hacer más cosas aquí. 30 días. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Tengo el knife, vale Espera, pero No necesito una vez de nivel 2 o algo así 1200, joder, 600, mierda Pues habrá que hacer esto Esto es demasiado Voy a esperar Aparte son naves distintas Son completamente distintas Y listo 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 6 días son solo dos materiales más no y aquí no, podía verlo desde aquí 4 por día 24 necesito por aquí hay otro no, ya estoy aquí vale, esto es lo bueno o no, si está bueno, yo creo que ya lo pongo bueno, yo creo que ya lo pongo sí, más materiales ¿es que qué? ok, no, 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 no Gracias por ver el video. No, es que este... Joder, bueno, ya me gasté esto. Debería ir aquí. Voy a necesitar más drones. ¿Cuánto me cuesta cada drone? Oh, ¿cuánto cuesta? No vi cuánto costaba. Voy a quedar sin Dark Matters. Otro reactor. Antes quería investigar el otro. 200, 400... Solo 10 más. No sé si... No sé si... No es mucho. Voy a hacerme estos dos. Toma... 400... Digo, 300. A ver, espero que este juego de mierda se esté guardando. Voy a buscarlo, por si las dudas. Que es el Iron Mode. No, no... No, 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 espera. Debería estar bien, ¿no? El Iron Mod es cuando Se sobreescribe la partida Automáticamente, sin posibilidad de De recargar Vale, sí A ver, para no llevarme una mala sorpresa ¿Cuál es? ¿Cuál? Este es el de ayer Vale, puedo borrar estos, ¿no? Este es el de ayer Vale, sí Bien, Dios, qué jugazo Por Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!